...y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el marzo. Hacébate este comandero, arrastrándole a la tierra, y acógelos del marzo, y en tu cielo, 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 la ciudad de Raccoon se hizo arrastrándola gracias a las armas de bioseguridad creadas por la umbrella. De alguna manera lo he conseguido, pero muchos otros no son tan tan suerte. Me pregunté después de entrar en un programa de gobierno secreto, no que tenía una opción. La entrenación, la punición de misión, casi me mató. Pero al menos me dejé de todo lo que me dejé. Si me olvidé lo que sucedió esa noche, la dolor, incluso por un segundo. Pero al momento, esto puede ser diferente. Tiene que ser. Así que me diga, Yankee, ¿por qué te llegaste a este lugar horrible? A cerca de no lugar que nunca he visto. Y... you just say, looking for someone. That someone must be very important, eh. El chief gave the orders himself. Help him, he said. I'm sure you boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. La que Dios noANTE, ¿cara qué? Usted tiene una sensación extraña de humor. Voy a dejar en un pequeño secreto. Justo entre nosotros. Mucha gente ha ido a la mitad de aquí. Y ha sido así durante un tiempo. Bueno, entonces. Debería ser un día en el oficino, ¿no? Quiero decir, la semana pasada había un buscador de pescadores. Estoy seguro que harías lo mejor para ayudarme. No, no, no. Creo que esto es todo. Conocer a la naturaleza, ¿no? Voy a volver. Sí. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿You smoke? Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uh, sorry to barge in like this. Busco a un Felicia. Vino aquí. ...y viviremos contigo por siempre, porque nos pasamos. ...y viviremos contigo por siempre. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? i read you what's your situation the hell's going on what was that no fucking way it just keeps getting worse where are you and 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 how negative the high the Tenemos que servir A Lord Sadler Todopoderoso 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 Roostocondor 1 I've identified a brute to the lake Look for a large windmill There's a path on the far side of it Windmill Copy that And be careful Roost out I'veвед it I'veвед it I'veвед it I'veвед it No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.